En este video resolveremos el ejercicio número 6 del libro de análisis matemático 2 de Eduardo Espinoza Ramos. Tercera edición, la página número 32. El planteamiento es el siguiente, integral de x a la n menos 1 sobre la raíz cuadrada de a más bx a la n en d de x. Lo que haremos para facilitar esta resolución es hacer una sustitución. Diremos que a más bx a la n es igual a u. Si diferenciamos en ambas direcciones tenemos que el diferencial de una constante es 0 más el diferencial de bx a la n es n bx a la n menos 1 en d de x es igual a d de o. Ahora nosotros queremos reemplazar la integral con respecto a esta nueva variable y vamos solamente a despejar estos términos, el x a la n menos 1 en d de x. Entonces de esta igualdad despejamos y nos quedaría que x a la n menos 1 en d de x es igual a d de u sobre b por n. Ahora esto reemplazamos en la integral y nos quedaría lo siguiente. Aquí tenemos esta multiplicación, x a la n menos 1 por d de x es este término, es igual a d de u sobre b por n. Continuamos en la siguiente parte, 1 sobre, aquí tenemos una raíz cuadrada y la vamos a expresar como exponente fraccionario. Y tenemos que a más bx a la n es lo que tenemos aquí, es igual a u. La raíz cuadrada es a la u medio. Seguimos resolviendo esto, las constantes podemos sacar que sería b por n o n por b. Y la integral sería u a la u medio, podemos subirle como 1 a la menos 1 medio, d de u. Esta corresponde a una integral directa que es igual a 1 sobre n por b. u a la menos 1 medio será igual a integral u a la menos 1 medio más 1 será igual a u a la 1 medio sobre 1 medio y más c. Entonces vamos a resolver esto algebraicamente todo lo posible. El inverso de 1 medio sería 2 sobre n por b multiplicado por u a la 1 medio más c. Ahora reemplazamos u en términos de x. Y nos quedaría 2n por b. u a la 1 medio implica una raíz cuadrada, entonces dejamos expresada la raíz cuadrada. Y u tenemos que, la sustitución es que u es a más bx a la n. Y es la raíz cuadrada más c. Y esta sería la solución de este ejercicio. S. Chau. 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 Chau.